Guitarras Que desde aquel día que se fue Toda esperanza se murió Tú sabes De distancias y dolor He llorado por su amor Habla por mí Guitarras Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarras Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Ay Yo Canta Dulce poder Guitarras Si sabes de ella dile que una noche me juro ser siempre mía Guitarras Dile que vuelva a darme un poco más de fe Dile que todo terminó cuando se fue Guitarras Dile que aprenda por amor a perdonar Guitarras Dile que solo ya no puedo continuar Guitarras Guitarras Dile que vuelva a darme un poco más de fe Guitarras Dile que todo terminó cuando se fue Guitarras Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Guitarras Dile que vuelva a darme un poco más de fe Guitarras Dile que todo terminó cuando se fue Guitarras Guitarras Dile que aprenda por amor a perdonar Dile que solo ya no puedo continuar Bueno, yo me voy Guitarras 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 Guitarras